La corrupción es uno de los síntomas centrales del sistema de salud. La lista de irregularidades es interminable. Inflan precios de medicamentos y tratamientos. Hay fraudes en la construcción de nuevos centros médicos y abusos con los pacientes. La corrupción es la enfermedad de la salud en Colombia que está más que sobre diagnosticada. Abusivos recobros por medicamentos y servicios al FOSIGA y el desvío de recursos en varias EPS y hospitales hacen parte de la enfermedad. Yo creo que el hueco de la corrupción en la salud es gigantesco, mucho más de lo que hoy nos llama la atención como es Odebrecht. La lista de entidades investigadas por corrupción es larga. El Hospital Erasmo Meob de Cúcuta por 20.571 millones, Salucot por 20.000 millones, el Hospital San Vicente de Arauca por 3.045 millones, Comeba por 2.962 millones, Caprecon con un deterioro patrimonial de más de 1.200 millones, entre otras. De tiempo atrás se viene hablando cómo se utilizan subterfugios legales de mala atención y de guinces para no cumplir la ley y sin bolsillarse los recursos de la salud. Esto es muy grave. Según una encuesta de la ANDI, el sector salud es el más proclive a la corrupción. Pero es que aquí necesitamos despolitizar la gerencia de los hospitales públicos, por otro lado ponerle control a todos los abusos que hay en el sistema de recobros del FOSIGA y obviamente a todos esos carteles de enfermedades ficticias, de enfermedades huérfanas, como el caso de la hemofilia en el departamento de Córdoba, que está lucrando a muchísimas personas del sistema. Y si bien es una crisis financiera y contable, el impacto recae directamente sobre los pacientes que buscan una atención, un medicamento o un tratamiento. Cuando las citas médicas se proponen a dos, tres meses, cuando las enfermedades están acabando con la gente, creo que eso es una señal muy clara de la corrupción que estamos viviendo en este país.